Mi corazón sí, como la vara de Aarón, en el altar reverdeció, reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerás, reverdecerás. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada al altar me diriquí, no se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón, en el altar reverdeció, reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerás, reverdecerás. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, algo Dios hará, algo Dios hará. Como la vara de Aarón, en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás, reverdecerás. Tu matrimonio, reverdecerás. Tu ministerio, reverdecerás. Lo que estaba seco, reverdecerás. Lo que estaba muerto, resucitarás. Tu matrimonio, reverdecerás. Tu ministerio, reverdecerás. Lo que estaba seco, reverdecerás. Lo que estaba muerto, resucitarás. Como la vara de Aarón, en el altar reverdeció. Rebeldecerás, reverdecerás. ¿Usted lo cree, hermano? Lo que se seco, lo que se murió. Lo que el enemigo destruyó. Rebeldecerás, reverdecerás. Me llamaron tierra cerca, sí. Y dijeron, tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada, al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón, en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Lo que se seco, lo que se murió. Lo que el enemigo destruyó. Rebeldecerás, reverdecerás. De nuevo. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Tu matrimonio rebeldecerá. Tu ministerio rebeldecerá. Lo que estaba seco, rebeldecerá. Lo que estaba muerto, resucitará. Gloria a Dios. Usted como que no lo cree, hermano. Hermano, mire, ¿usted como que no lo cree que usted va a rebeldecer? ¿Usted como que no cree que usted va a rebeldecer? Mi alma te adora a Dios. ¿Usted como que no cree? Mi alma adora a Dios. ¿Usted como que no cree que usted va a rebeldecer? Mi alma adora a Dios, porque usted está muy normal. Envuélvase como un retoño, como dice el hermano Bersalín. Mi alma adora a Dios. Como la vara de Aarón. En el altar reverdeció. ¡Reverdecerás! ¡Reverdecerás! ¡Lo que se secó! ¡Lo que se murió! ¡Lo que el hermigo destruyó! ¡Reverdecerás! ¡Reverdecerás! ¡Amen! 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 ¡Amen!